Pero yo quiero que estés mejor que bien, ¿sabes? Y para una puesta en exilas condiciones, donde a la gente le llame la atención que digan pues qué buenas luces, qué buen montaje, ya está todo muy bien coordinado. Sí, sí, un conjunto, no solamente que tú cantes bien y tu música sea impresionante. Exactamente, no, sino que todo esté bien y digan, pues yo es que después encima Zalvez Pau ha hecho nueve cantes y ha sido nueve cantes que no hay fallos, no hay problemas, que el tío lo ha dado todo y que lo ha hecho en una toma de hacer un disco en directo, o sea que o me la juego o lo hago bien o si no me voy al garete porque eso va a salir del conocimiento. No, tú no te vas a ir al garete. Tú tienes que pensar que la trayectoria de los grandes artistas ha habido de todo en su vida y ha habido de todo, que para ti puede ser mejor y luego para la crítica puede ser el peor y eso no puede condicionarte en tu trayectoria. Entonces eso te lo tienes que quitar, eso te lo tienes que quitar porque aquí no existe la fórmula escrita, ¿no está? A mí lo que me gustaría, o por lo menos lo que estoy intentando, es de poder demostrar y hacer de que el cantador de flamenco del siglo XXI puede ser una persona mucho más útil de lo que en realidad lo es. Ya que yo he servido durante muchos años a mucha gente para hacer propias cosas, en hacer cosas que yo no me pensaba que iba a hacer, como interpretar, interactuar, vestirme de otra manera, pero que yo quiero demostrar que, bueno, que aparte de poder hacer un disco en directo, en una toma, intento también demostrar que un cantador también puede, tiene que ser una pieza importante dentro de la escena, no porque yo sea el cabecilla en este caso, sino porque un cantador puede ser mucho más. Lo que quiero es empezar a partir esa barrera, ¿no? Y, bueno, a ver si alguien más apunta al carro también y si hubiera muchos más compañeros que hicieran lo mismo, me encantaría. Y, bueno, a ver si alguien más apunta al carro, me encantaría. Y, bueno, a ver si alguien más apunta al carro, me encantaría, me encantaría, me encantaría, me encantaría, me encantaría, me encantaría, me encantaría. Y, bueno, a ver si alguien más apunta al carro, me encantaría, 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 me encantaría Ven acá, mujer ¿Qué motivos tiene, motivos ninguno que para la gente me miran? Que yo me ponía a comer, yo no como Que yo me ponía a comer, yo no como Porque yo me acordaba de tus acciones primas como eres humanas Porque yo me acordaba de tus acciones primas como eres humanas Y me acordaba de tus acciones primas Y me acordaba de tus acciones primas Que yo me acordaba de tus acciones primas Agua, agua. ¡Vale! 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 Hay mil veces que contigo me he portado mejor que tú te mereces. Que yo tenía un reloj. oh, 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 oh oh, 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 oh. Yo tengo un rey lo marcado con los huesos de mi cuerpo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!